Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de las jornadas de Puertas Abiertas Online de la Universidad Politécnica de Valencia. Me llamo Amparo Fortic y trabajo en el área de comunicación que es el área que organiza estas jornadas, tanto las presenciales, las online como las de familias. La sesión de hoy es la número 6 y está dedicada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Imparte 4 grados, grado en Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Y también 4 dobles grados, ADE más Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biotecnología más Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural más Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Forestal y del Medio Natural más Ciencias Ambientales. Y además en esta sesión también nos vamos a contar los PARS, PARS en Ingeniería Agronómica y el PARS en Ingeniería de Montes. Pues para explicarnos todo esto, hoy esta tarde nos acompañan Salva Calvet, el profesor y director de la escuela. Salva, buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, un placer. También tenemos a Puri Lison, profesora y directora del Máster Universitario en Biología Molecular y Celular de Plantas. Puri, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Amparo. Y también Miguel Rodríguez, estudiante de cuarto de Biotecnología y además delegado de alumnos. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues nada, la sesión de hoy tiene una duración de una hora y media y está dividida en dos partes. La primera parte de unos 50 minutos aproximadamente, vamos a presentar todos los grados, toda la oferta académica que se imparte en esta escuela y la segunda parte, unos 30 minutos más o menos, lo vamos a dedicar a que podéis preguntar en directo a los ponentes que nos acompañan hoy en la sesión. Tenéis ahí abajo en Zoom el apartado de preguntas y respuestas que en cualquier momento podéis ir escribiendo ahí las preguntas y yo las iré lanzando a nuestros ponentes. Bueno, pues ya sin más, le paso la palabra a Salva para que puedan empezar con la presentación. Gracias. Menomenal. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí en estas jornadas online, aunque sabéis que siempre podéis optar siempre por la visita presencial, las jornadas entre semana o de familias en los sábados. Como ha comentado Amparo, vamos a contar aquí los grados y las titulaciones que tenemos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Y antes de entrar en el detalle de las titulaciones, de los grados, hemos decidido poner un poco en común de qué tratan todas estas titulaciones, porque al final nosotros lo que queremos es resolver problemas de que son necesarios en nuestro mundo y es que nos enfrentamos a un gran reto, un reto que no es virtual, no es imaginario, es un reto absolutamente real y es que estamos en un momento en el que cada vez somos más población, pero necesitamos aportar alimentos, materiales, energía y preservar evidentemente la salud de la población y eso cada vez con unos recursos más limitados. Entonces, todas estas titulaciones tienen en común que trabajan por aportar estos alimentos, materiales, energía y salud a la población que cada vez es más urbana en el mundo. El hilo conductor que nos une podríamos decir que es lo que se llama la bioeconomía. La bioeconomía es un área de trabajo que incluye las actividades económicas que permiten obtener valores añadidos, pero la particularidad es ese bio, utilizando recursos de origen biológico. Eso es lo que da la seña de identidad a todos los grados de nuestra escuela que vamos a ver hoy. Bioeconomía podríamos pensar que tradicionalmente es la forma en la que se han producido desde hace muchos siglos y siguen produciendo los alimentos, es bioeconomía, pero no solo es eso. Bioeconomía incluye actualmente las últimas tecnologías para la producción, en este caso de la imagen que podéis ver de los alimentos. Bioeconomía también es producir las fuentes de energía alternativas a los derivados de las fuentes fósiles, por ejemplo. Bioeconomía es todo lo relacionado con la alimentación. De hecho, cualquier alimento que podáis considerar ha pasado por las manos de especialistas y titulados en los grados que vamos a ver hoy. Y finalmente, bioeconomía es evidentemente salud. Salud que es fundamental en una sociedad en la que tenemos cada vez población más mayor, retos sanitarios como los que hemos vivido hace solo unos poquitos años con la pandemia. Y, en definitiva, bioeconomía es una actividad muy relevante. Se estima que mueve aproximadamente uno de cada diez puestos de trabajo y uno de cada 12 euros en España se generan con las actividades relacionadas con la bioeconomía, que, como os he dicho antes, es actividades económicas que usan recursos biológicos de distintos tipos. Pues bien, la bioeconomía tiene un arraigo fundamental en la ciencia. No solo en aquellas disciplinas que pudieseis considerar más científicas, como por ejemplo la biomedicina, sino en aquellas otras relacionadas con la producción, el medio ambiente, la alimentación. Hay todo un entramado de investigación detrás que permite desarrollar todos esos productos que llegan hasta nosotros a través de los distintos medios de comercialización. De hecho, siempre me gusta poner esta diapositiva porque uno pudiera pensar que hay muchísima más tecnología dentro de un móvil, de un teléfono inteligente que dentro de algo tan sencillo y tan barato como puede ser un yogur, que cuesta menos de un euro. Pues bien, en cada yogur que tenemos al acceso en nuestros supermercados hay un acúmulo de tecnología que es realmente impresionante, que incluye desde herramientas de visión artificial o inteligencia artificial, incluye biotecnología de la más avanzada, robótica, preservación del medio ambiente. Es decir, todo aquello está en un producto que llega a nosotros de una forma tan sencilla como es un supermercado. Siguiendo con este ejemplo, que simplemente nos permite ilustrar un poco lo que son las distintas titulaciones dentro del ámbito alimentario, pero veréis que a lo largo de la explicación que vamos a cubrir muchos más ámbitos. Pues para que nosotros llegue ese yogur, sabéis que hay un proceso productivo, desde que tenemos la ciencia de los animales que comen evidentemente alimentos de origen vegetal, hasta la transformación, el envasado, la comercialización. Y ahí veremos, por ejemplo, que el ámbito de la biotecnología entra en distintos momentos, tanto la biotecnología aplicada a la mejora de plantas animales como a los procesos productivos del yogur, etc. La ingeniería agroalimentaria es aquella que característicamente se encarga de ejecutar y diseñar todos los procesos hasta que nos llega ese yogur al lineal de nuestro supermercado. La ciencia y tecnología de los alimentos está especialmente centrada en el desarrollo de nuevos productos, alimentos funcionales. Luego Uri nos contará con un poquito más de detalle sobre esto. Y finalmente, aunque parece muy alejado, la ingeniería forestal o las ciencias de carácter ambiental están muy muy relacionadas con lo que es los envases alternativos al uso del plástico. Luego también os contaré un poquito en este sentido. De manera que veis que para que nosotros llegue ese producto, pues hace falta que ocurran muchas cosas y todo eso que ocurre lo enseñamos en nuestra escuela. Como ha comentado Amparo al principio, tenemos estos cuatro grados, los dos grados de ingeniería, agroalimentaria y forestal, los dos grados más de ciencias, como son ciencia y tecnología de alimentos y la de biotecnología. Cuando os contemos los dobles grados veréis que se dependen o se originan a partir de esos grados que os he dicho inicialmente. Esos dobles grados intentan aprovechar las sinergias y las complementariedades entre estos grados. Os lo comentaré un poquito más adelante en la presentación. En definitiva, todos estos grados son una formación de lo más amplia que resuelve retos fundamentales actualmente y para los próximos años y estamos convencidos de que si estudiáis estos grados, pues os cambiarán vuestras vidas. Sin más, vamos a dar paso ya a Puri, que os contará los grados de ciencias. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Puri. Sí, muchas gracias Salva por esta presentación inicial de todas las titulaciones y sus relaciones entre sí. Yo me voy a centrar en contaros un poco los grados más relacionados con las ciencias, que son el grado de ciencia y tecnología de alimentos y el grado de tecnología. Después de que termine yo, Salva retomará la presentación contándonos los dos grados de ingeniería, los dobles grados y finalizará Miguel dándonos una visión general desde el punto de vista de los estudiantes de nuestra escuela. Con respecto al grado en ciencia y tecnología de los alimentos, pues bueno, recoge la ciencia y tecnología de alimentos, recoge todos aquellos procesos que van, digamos, desde las materias primas que se obtienen a partir del campo, de las granjas, incluso de las capturas pesqueras, hasta la gran diversidad de alimentos que podemos encontrar en los supermercados o incluso en los restaurantes. Y para esta transformación, pues en el grado se estudian todos los procesos que incluyen desde lo que es la conservación, la transformación, el envasado, el almacenamiento, la distribución, la comercialización, el marketing, incluso hasta el consumo de todos estos alimentos. Digamos que todo esto, toda esta formación, lo que permite es que los egresados puedan, cuando terminen el grado, diseñar y producir alimentos que en primer lugar sean seguros, que podamos garantizar pues una seguridad alimentaria en los productos que nuestros egresados diseñen y produzcan. También todos somos conscientes de que actualmente existe una gran preocupación de la sociedad por la salud y por eso el segundo de los requisitos que tienen que tener los alimentos que diseñemos y que nosotros vayamos a producir es que sean nutritivos y que sean saludables. Y por último, los alimentos también tienen que ser respetuosos desde el punto de vista del medioambiente, no solo con los recursos que utilizan, sino también con los contaminantes que tienen que ser los menores a lo largo de los procesos de producción. No sé si sabéis que la industria de los alimentos y de las bebidas es el sector número uno nacional en términos económicos y es un referente en el extranjero y hay casi más de 30.000 empresas involucradas, con lo cual la ampliabilidad de los egresados en este grado pues es muy alta. Respecto al grado, como vais a ver, todas las titulaciones tienen la misma estructura. Se trata de 240 créditos que se distribuyen a lo largo de cuatro años, 60 créditos por año. Todos los grados que vamos a presentar se estructuran de la misma manera y normalmente se empieza de lo general y se avanza hacia lo particular. En el caso concreto del grado en ciencia y tecnología de los alimentos, pues en primer curso se estudian ciencias básicas, pues como son matemáticas, física, química. A lo largo de segundos se empiezan a introducir asignaturas más específicas de la ciencia de alimentos, como es la composición de los alimentos, la composición química de los alimentos. Después se empiezan a estudiar asignaturas relacionadas con nutrición y salud, con esta garantía de la seguridad alimentaria que tienen que cumplir los alimentos que nosotros diseñemos, con la calidad. Y en cursos un poquito más avanzados ya se introducen asignaturas relacionadas con la propia tecnología o la ciencia de los alimentos, como son operaciones básicas, asignaturas de procesos, etc. En cuarto curso, los estudiantes pueden elegir asignaturas optativas, de manera que pueden perfilar un poco su formación académica, pues un poco a su gusto, de acuerdo a sus inquietudes o a lo que luego más adelante ellos quisieran trabajar. Me gustaría destacar también que el grado en ciencia y tecnología de los alimentos tiene una certificación denominada ISEQUI, que digamos permite que el grado esté reconocido a nivel internacional. Respecto a las salidas profesionales, pues casi el 80% de nuestros regresados se encuentran empleo, está muy relacionado con el gran potencial de la industria de alimentos y bebidas, como he comentado. Y un porcentaje relativamente en torno al 10% quiere seguir estudiando. Aquí en la Universidad Polinélica de Valencia se ofertan tres másteres relacionados con este grado en ciencia y tecnología de los alimentos. El máster en ciencia e ingeniería de alimentos, el máster en gestión de la seguridad y calidad alimentaria y el máster en enología. Y algunos de nuestros estudiantes además quieren continuar sus estudios realizando un doctorado, haciendo su tesis doctoral. Respecto a las salidas profesionales, pues bueno, los egresados en ciencia y tecnología de los alimentos pueden trabajar en diversas áreas, por ejemplo, en la innovación de los alimentos, participando en nuevos procesos, en la comercialización de estos nuevos productos, que cada vez más veis que en los supermercados se ofertan productos con una elaboración más sofisticada. También pueden trabajar en aspectos relacionados con la calidad o la seguridad alimentaria, en el diseño y ejecución de paneles de análisis sensorial. Aquí tenéis un panel en el que participan nuestros estudiantes, en los que se les enseña cómo diseñarlo y luego incluso cómo ejecutar estos paneles de cata. También se puede trabajar en actividades de asesoría, tanto técnica como legal, como incluso científica a empresas. Y también en educación alimentaria, diseñando pues pautas de alimentación a colectivos, como pueden ser colegios escolares, residencias de la tercera edad, etcétera. Como podéis ver en estas imágenes, los estudiantes de ciencia, tecnología y alimentos, en general los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, son estudiantes muy inquietos y muy cercanos al mundo de la empresa y participan en diversos certámenes. Aquí aparecen imágenes del certamen conocido en el mundo de la ciencia y tecnología y alimentos, que es el de ecotrofelia, en el que nuestros estudiantes han participado casi todos los años con mucho éxito. A la parte izquierda tenéis una participación con un untable elaborado a partir de arroz y fermentos lácticos. A la derecha el premio que obtuvieron por elaborar un snack a partir de utilizando una técnica de extrusionado a base de pétalos de flores, en concreto de azafrán, que es un cultivo de mucha importancia en España. Es decir, que nuestros estudiantes salen muy bien formados, tienen mucha iniciativa y están en contacto con el mundo de la empresa y de la ciencia y tecnología desde muy cerca. A continuación voy a centrarme un poco ahora en el grado en biotecnología. Bueno, la definición de la biotecnología es el uso de la tecnología a partir de sistemas biológicos o organismos vivos para conseguir bienes o para obtener productos o servicios a partir de ellos. Biotecnología es un término muy amplio e incluye pues biotecnología podría ser cerveza, pan o incluso yogur al que nos hacía referencia antes salva porque se utilizan efectivamente organismos vivos para la producción de estos alimentos. Pero también tenemos una biotecnología un poquito más avanzada como es por ejemplo la obtención de insulina recombinante, la medicina personalizada, la obtención de la vacuna del COVID que ha causado tanta revolución y que nos ha podido permitir salir de una pandemia estos años que hemos padecido. Es decir que el término de tecnología es muy amplio y abarca pues como digo muchos tipos de aplicaciones. Y también utiliza distintos tipos de técnicas, algunas también más básicas como la genética, la bioquímica y la microbiología que son digamos disciplinas más clásicas hasta mucho más sofisticadas como es la edición genética, la técnica de CRISPR-Cas que bueno estamos muy orgullosos de ella porque el origen de esta técnica fue a partir de un científico de Alicantino, Francis Mógica que nos pilla muy de cerca. Por tanto pues es una técnica que nosotros nos identificamos y nos sentimos muy orgullosos de ella. La biotecnología como digo es una disciplina muy transversal, aquí tenéis la gran variedad de colores a los que podemos clasificar la biotecnología. No quiero marearos pero bueno centrando así los más importantes pues podríamos destacar la biotecnología roja que está normalmente asociada a la salud y a la medicina, la biotecnología verde para la producción agrícola o vegetal o incluso la biotecnología blanca que está más asociada a los procesos industriales. En cuanto al grado en biotecnología de nuevo cuatro años 60 créditos por año para un final de 240 créditos. De nuevo en primer curso asignaturas más básicas como química biomolecular, asignaturas relacionadas con las matemáticas, la física. A partir de segundo empezamos con asignaturas más específicas pues como bioquímica, metabólica, también tenemos estructura de ingeniería de proteínas ya en tercero, algunas herramientas biotecnológicas un poquito más avanzadas como bioinformática o análisis masivo de datos, etcétera. Y dado que nosotros tenemos un perfil cercano a la politécnica pues tratamos también de buscar algún poco de aplicación de la biotecnología a sectores de la industria, incluso tenemos algunas asignaturas relacionadas con empresa, patentes, aspectos legales de la biotecnología, etcétera. Toda esta información igual que la de ciencia tecnología de alimentos y las que vamos a contar aquí sabéis que está en la página web de la UPV y podéis consultar pues todo en detalle pormenorizado de cada asignatura, quién es el profesor que la imparte, incluso sus criterios de evaluación. Toda esta información está como sabéis en la página web de la UPV. La biotecnología que oferta la UPV tiene dos intensificaciones en cuarto curso, la intensificación roja o la animal humana y la intensificación verde que podéis elegir cursar una u otra y al finalizar los estudios, igual que en ciencia tecnología de alimentos que creo que no lo he comentado, tenéis que realizar un trabajo fin de grado, esto para todas las titulaciones y me gustaría aprovechar y destacar que todos los profesores de la escuela que estamos presentando aquí, de los grados que estamos presentando aquí, que estamos involucrados en los grados, todos ofertamos nuestros laboratorios y ofertamos nuestra experiencia en investigación para que todos los alumnos puedan realizar sus trabajos fin de grado de tipo experimental. Es un lujo con el que podéis contar tener un profesor prácticamente para vosotros que os dirija el trabajo fin de grado de manera personalizada. También destacar que en el grado de biotecnología aquí en la UPV, parte de la docencia se oferta en inglés. En cuanto a las áreas profesionales, cualquiera relacionado con la investigación, con la industria de la biotecnología, también se puede trabajar en lo que sería el equivalente al MIR o al FIR, que se denomina BIR, también se pueden dedicar a la docencia, pero con un porcentaje muy amplio, nuestros estudiantes cuando terminan quieren seguir estudiando porque les gusta mucho la investigación. Aquí os presentamos los másteres que están ofertados por la UPV, que están muy relacionados con el grado en biotecnología. Tenemos dos de perfil rojo, que serían biotecnología biomédica, el primero y el cuarto, y mejora genética animal y biotecnología de la reproducción. Y dos másteres de perfil verde, el segundo y tercero, mejora genética vegetal y biotecnología molecular y celular de plantas. Es decir, que hay cuatro másteres ofertados por la UPV que tienen relación con la biotecnología y también muchos de nuestros estudiantes además quieren dedicarse de pleno a la investigación, para lo cual tienen que realizar también un doctorado, que me gustaría aprovechar para destacar que el doctorado en biotecnología de la UPV tiene mención de excelencia, mención de calidad. Del mismo modo que he comentado para los alumnos de ciencia, tecnología y alimentos, los de biotecnología también son estudiantes muy valientes, les gusta mucho emprender. Y aquí presentamos un ejemplo de generación espontánea y de un proyecto en el que participaron varios estudiantes de la universidad, de biotecnología, de ingeniería biomédica y de bellas artes, en el que lo que hicieron fue diseñar un dispositivo que denominaron printeria, que permitía imprimir DNA dentro de las bacterias y cada uno de los estudiantes pues se centraba en un área de interés, pues los biotecnólogos en este caso se centraban en la parte de las bacterias y del DNA, los de bellas artes en el logo del dispositivo, los de ingeniería biomédica en la parte más técnica e industrial, presentaron este dispositivo en un certamen internacional y obtuvieron varios premios y estamos muy orgullosos de estos estudiantes que han tenido esta iniciativa. Para terminar, destacar que el grado en biotecnología que oferta nuestra universidad ocupa el segundo puesto del periódico El Mundo, que está muy bien valorado y esto se debe primero a los profesores, que me gustaría decir de nuevo que son profesores que están muy cercanos a los alumnos, se ofrecen a formarles no solo durante las asignaturas sino también durante la realización de sus trabajos fin de grado y son profesores de mucha calidad, pero bueno, también se debe por supuesto a los estudiantes de nuestros grados, que son estudiantes excelentes y que espero que estéis vosotros entre ellos en el próximo curso. Mucho ánimo para esta recta de estudios y hasta el final de las pruebas de EBAU y yo ya me despido hasta el final de las preguntas, que ahora continuará supongo que salva con los grados de ingeniería. Fenomenal. Pues muchas gracias. En efecto, vamos a cambiar un poquito de tercio. Yo os voy a contar los grados de ingeniería. A ver, yo soy ingeniero agrónomo y al final es mi debilidad. La verdad es que los grados de ingeniería, no sé si estos en concreto tienen la fama que tienen a lo mejor los otros, pero yo creo que son los grandes tapados dentro de las titulaciones de nuestra escuela, en el sentido de que son ofertas interesantísimas, con una grandísima empleabilidad, con unos temas que son realmente muy interesantes y mi intención es contaros un poquito ahora de qué va en esto de las ingenierías agroalimentaria y forestal. Así, en conjunto de estas dos ingenierías, os diría que, bueno, tienen estas dos características, ¿vale? Que voy a intentar explicar brevemente. En primer lugar, son profesiones reguladas. Para que me entendáis, es como, por ejemplo, uno si no es médico no puede ejercer la medicina, pues uno si no es ingeniero agroalimentario no puede ejercer determinadas actividades para la producción de alimentos o si no es ingeniero forestal no puede hacer determinadas actuaciones en bosques o espacios protegidos. Entonces, esas profesiones están reguladas y son exclusivas de estos titulados. Y en segundo lugar, son ampliamente reconocidas. A la izquierda veis algunos de los sellos de reconocimiento que tiene, pero al final lo que se os tiene que quedar es que uno cuando estudia con nosotros estas titulaciones puede ejercer estas profesiones, no solo en España, sino en cualquier sitio del mundo, porque se lo van a reconocer. Otra de las particularidades es que en un mundo en el cual cada vez más personas vivimos en el medio urbano, pues un país como el nuestro, si miramos la superficie, sigue siendo mayoritariamente agrícola, ganadero y forestal. De hecho, más de la superficie de nuestro país es forestal y esa superficie es competencia exclusiva de los ingenieros forestales. Algo parecido podemos decir de la agricultura. La agricultura supone una parte muy, muy importante y es competencia exclusiva de los ingenieros agroalimentarios. Entonces, como podéis ver en el mapa, las ciudades realmente, aunque vivamos mucho y hagamos nuestra vida, pues realmente hay una gran parte de nuestro territorio que se gestiona por estas dos profesiones. Las dos ingenierías tienen una estructura de asignaturas bastante similar. De hecho, el primer año es muy, muy parecido. En él tenemos las asignaturas también más básicas, como en todas las titulaciones. Hay que decir que estas ingenierías combinan de forma muy interesante lo que son conocimientos biológicos necesarios para poder resolver los problemas o las situaciones que se supone que trabajan. Entonces, las asignaturas básicas son físicas, químicas, biologías, dibujo también. Bien, ya conforme avanzamos, tenemos una formación que se llama Común con temas relacionados con la maquinaria. Tengo que decir que, por ejemplo, los tractores desde hace muchos años tienen conducción automática que aún se está empezando a poner en los vehículos. Tema eléctrico, también algunas pinceladas, por ejemplo, de mejora genética. Llega al tercer curso y se ve de modo troncal las tecnologías específicas, es decir, todo el mundo acaba sabiendo de producción de plantas, de animales, de algo de economía, de hidráulica, en el caso de forestales, pues de gestión de incendios forestales, prevención, etc. Y ya en el cuarto curso es donde llega la especialización. Normalmente el cuarto curso es cuando empezamos a poder elegir aquellas asignaturas que más se acercan, ¿no? Por ejemplo, en ingenierías agroalimentaria, pues más relacionada con la producción vegetal, animal, de alimentos, etc. Y finalmente la conclusión con un trabajo de fin de grado. Hay que decir de las ingenierías que son profesiones todoterrenos, son muy aptas para, a lo mejor si alguno no tiene muy claro lo que va a hacer, pero le gustan las áreas temáticas, las ingenierías, lo que hacen es abrir puertas, abrir muchas puertas. Son profesiones reguladas, prácticamente más del 80% encuentran empleo enseguida, incluso antes de acabar la titulación. Son profesiones que, aunque no lo parezca, permiten seguir formándose a través de másteres o incluso de programas de doctorado, que como digo, en la universidad son muy, muy potentes, también en estos ámbitos de ingeniería. Esto gracias a un profesorado, como ha comentado Curio, no solo cercano, sino que además muy avanzado en cuanto a proyectos de investigación. Por dar algunas pinceladas un poquito más generales de cada grado, uno pudiera pensar que la ingeniería agroalimentaria es simplemente producir lechugas. También lo hacen, pero lo hacen ya de esta forma, entre otras, pues lo hacen con una tecnología de lo más avanzada, con unas instalaciones. Entonces, todo esto lo puede diseñar un ingeniero agrónomo. Realmente es una ingeniería que combina conocimientos de agricultura, ganadería, industria alimentaria, medio ambiente. Tiene una componente ideológica importante y es esa visión multidisciplinar la que abre esas puertas que os estaba comentando antes. Estos son algunos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, toda la gestión del agua para uso agrario, que es una parte muy importante dentro de nuestro país, e incluso en condiciones como la actual de ausencia de lluvias y sequía, pues tenemos un papel fundamental. El diseño de instalaciones ganaderas y no solo el manejo tal cual de estas instalaciones, sino el uso de las tecnologías más avanzadas. Por ejemplo, en vacas se utiliza la visión por computador desde hace más de 10 años para detectar problemas de salud y garantizar el bienestar. O el diseño de industrias agroalimentarias, como la que veis aquí, o, por ejemplo, actuaciones de tratamiento de residuos, como sería este caso. Finalmente, bueno, decir que las medidas profesionales del ingeniero agrónomo son tan variadas y tan amplias que eso es lo que hace que podamos garantizar un nivel elevado de empleabilidad. Es decir, realmente la mayoría de nuestros alumnos acaban trabajando y además trabajando en cualquiera de estos ámbitos muy relacionado con lo que han estudiado. Por pasar un poquito al grado de ingeniería forestal y del medio natural, os recuerdo que más de la mitad de nuestro país tiene estas características forestales. El medio forestal no solo es un espacio de entretenimiento para los fines de semana, sino que tiene un valor económico fundamental en algunas poblaciones del medio rural. Tiene unos papeles de regulación de ecosistemas que son de extrema importancia donde estamos. De hecho, por ejemplo, seguimos teniendo suministro de agua en muchos sitios gracias a los servicios de regulación del medio forestal y eso es muchas veces gracias al trabajo de este tipo de ingenieros. Tiene componentes ambientales fundamentales como, por ejemplo, el secuestro de carbono y, aparte de eso, un gran arraigo cultural. Esto es todo lo que se llama los servicios ecosistémicos del bosque. Ejemplos de lo que trabaja un ingeniero forestal en industrias relacionadas con los nuevos materiales. Hemos confiado muchos años al plástico y seguimos confiando y cada vez más hay productos cuyo origen de las materias primas es forestal. Tenéis ahí, por ejemplo, a la derecha un ejemplo de material reciclable que se circulaba aquí entre la delegación de alumnos hace un par de años. Industrias forestales para producir, por ejemplo, bioenergía o los tapones de corcho, a lo mejor es un ejemplo paradigmático o muchas otras fuentes de materiales de origen forestal. La gestión forestal en prevención y actuación frente a incendios o, por ejemplo, la gestión de espacios naturales. Igual que el ingeniero agrónomo en su ámbito, el ingeniero forestal realmente tiene muchísimas salidas profesionales en la administración, en la elaboración de proyectos, en los planes de prevención de incendios forestales, en el aprovechamiento de productos forestales, maderas y no maderas, etc. De manera que realmente las dos ingenierías son titulaciones con un altísimo interés y que realmente pueden ser una opción muy válida. Voy a acabar brevemente mi parte con los dobles grados. Los dobles grados ya os he comentado que es intentar aprovechar las complementariedades entre los grados que os acabamos de contar. Por ejemplo, un doble grado en biotecnología y en ingeniería agroalimentaria lo que permite es tener las dos titulaciones no en la suma de años, que son ocho, sino en cinco años. Es cierto que con una carga mayor lo que se hace es intentar acoplar las asignaturas de contenidos similares, pero evidentemente todos los dobles grados requieren un grado de esfuerzo mayor. Claro, tenéis dos grados en tres años menos de lo que lo tendríais si hicieseis uno detrás de otro. Realmente esto también sirve mucho para perfiles muy demandados. Por ejemplo, hay cada vez un desarrollo mayor de industria agroalimentaria que requiere especialistas en biotecnología para aplicaciones de bioestimulantes en suelo o de cualquier nueva tecnología de desarrollo de variedades. Son perfiles muy buscados, la verdad. Lo mismo pasa con el grado de ingeniería agroalimentaria y ciencia y tecnología de los alimentos. Aprovecha un poco más de especialización de la parte de producción de alimentos del grado de ingeniería agroalimentaria para tener esa visión un poquito más global. Es muy curioso el doble grado entre ciencia y tecnología de alimentos y ADE. Ciencia y tecnología de los alimentos siempre tiene una componente de innovación, de marketing de los nuevos productos, de manera que este doble grado intenta cubrir esa necesidad. Y finalmente el doble grado de ingeniería forestal y ciencias ambientales que un poco viene a reforzar con mayores conocimientos ambientales todo lo que os he contado del grado de ingeniería forestal. De manera que son opciones que pueden ser interesantes. Esta creo que es ya mi última diapositiva. No tenemos que olvidar que al final hay unas notas de corte, de acceso. Estas son del año pasado. Sabéis que las notas de corte no es algo que establezca la universidad, sino que depende un poco de la demanda que haya de las distintas titulaciones. Imagino que quienes estéis interesados en biotecnología ya sabréis que sus notas de corte son más bien altas. Ciencia y tecnología de los alimentos un poquito menos. Las ingenierías suelen ser más bajas, por eso he empezado esta parte de mi presentación diciendo que son un buen partido, porque abren muchísimas puertas. Son titulaciones muy ligadas al medio natural y biológico y pueden ser una opción muy interesante. Y a la derecha tenéis los dobles grados. Bueno, pues yo voy a dejar aquí mi presentación y voy a dejar a Soya, a Miguel, para que continúe explicando un poquito sobre la escuela y su visión como alumno. Pues nada, adelante. Bueno, pues yo eso principalmente os voy a contar un poco sobre la escuela, sobre las vivencias que he tenido yo en los cuatro años que llevo ya estudiados aquí. Y a ver, en general yo he estado en otras universidades por diversos motivos, en parte por delegación. Quiero decir que el campus de la UPV a mí me ha maravillado. Es un campus muy grande, donde hay muchas carreras a la vez. En esta foto podéis ver la extensión del campus. Y bueno, en concreto la zona, si sois estudiantes de esta escuela, la zona que más tiempo pasaréis es la que corresponde al círculo rojo. Pero hay que decir que la escuela no solamente tiene este área, sino que también tiene el círculo amarillo más largo arriba, que es la granja, que ahora la presentaré un poco más, y el otro círculo amarillo, que es la CPI, donde se lleva a cabo la mayor investigación, donde están los laboratorios más realizados, no los laboratorios de prácticas, sino los de investigación. Y bueno, en el círculo rojo sobre todo están las aulas de la escuela, informáticas, como laboratorios de seminarios. Y digamos que es donde está la escuela y el grueso de la escuela. Bueno, esta es una imagen de lo que sería el edificio que es el 3P. Además de este, ya es el edificio más nuevo. Y aquí, además de la administración, pues están los laboratorios y gran parte de las aulas donde daréis clase si estudiáis en esta escuela. Luego ya veréis que hay otros edificios, como el 3G, el 3H, el 3I, que también son lugares donde hay aulas para dar las clases y también algunos laboratorios. Bueno, justo en el 3P contamos con una biblioteca. En la UPV, en general, cada escuela tiene su propia biblioteca, además de haber una biblioteca general, que es muy, muy grande, un edificio entero. Bueno, pues nosotros en el 3P tenemos nuestro propio rincón, que es una biblioteca, tiene dos plantas. La planta de abajo, que es la que estáis viendo en la foto, pues ahí es una sala de estudio general, además de las librerías. Y también tiene los enchufes para que podáis, porque ya veréis que hay gran parte del estudio que hagáis será con el ordenador. Y en la parte superior, en el segundo piso, son aulas de estudio grupales, en las que, digamos, lo que nosotros llamamos peceras, que son aulas separadas, que te pueden dar la llave, la puedes alquilar, por así decirlo, te dan la llave, bueno, la reservas más bien que alquilar. Y nada, podéis hacer sesiones de estudio o problemas con los que habláis con vuestros compañeros sin molestar al resto. Nada, esto son las aulas que es donde más tiempo vais a pasar durante vuestro paso por la universidad. La de arriba es una aula de seminario o de teoría normal. De hecho, ahí está Puri. Y, pues, ya veis, hay diversas aulas, más o menos se acoplan al aforo necesario, ya que hay clases más grandes que otras. Unas tienen una pizarra más grande o una pizarra reyector más grande. Hay aulas con mayor y menor aforo. Y ahí abajo a la derecha, pues, tenéis una foto de una aula informática, porque también, además de la teoría de seminario y la teoría de las clases teóricas, tendréis clases informáticas en muchas asignaturas. Estos son los laboratorios de prácticas, que, bueno, es la aproximación que tendréis durante la carrera a lo que es el trabajo de laboratorio. He de decir que una cosa, que antes de que yo llegase a la universidad, yo no había estado nunca en un laboratorio, y a mí me ha sorprendido mucho la cantidad de prácticas de laboratorio que se dan durante la carrera. No solamente en biotecnología, que es lo que yo he vivido, sino que tengo compañeros en todo, en agrónomos, en CTA y en forestales. Y en todos los casos me ha pasado lo mismo. Les sorprende la cantidad de horas, y están muy agradecidos por la cantidad de horas, porque al final son las que más se disfrutan, por así decirlo, y las que más se aprende. La cantidad de horas del laboratorio que pasamos. Luego hay otros laboratorios. El de antes era un laboratorio por sí general. Hay laboratorios más especializados. Este en concreto es el laboratorio que se utiliza en el máster de enología. Pues tiene los recursos necesarios, en este caso, para la producción de vino. Y luego tenemos otros laboratorios, como puede ser el de microbiología, laboratorios de genética. Cada departamento tiene laboratorios especializados en lo que más dirigidos está. Igual, esto es un laboratorio, pero que se da en el exterior de la escuela. Y es porque también, en este caso, se está mostrando un tractor. Y, si no me equivoco, esto creo que es para echar líquido a los campos. Y, pues, funciona el exterior como laboratorio y se enseña maquinaria o lo que sea necesario. Luego también tenemos invernaderos, que están también en la zona superior que os he enseñado antes. Tenemos el de la derecha, que es un invernadero normal. Y a la izquierda podemos ver un citotrón, pues, que permite controlar un poco mejor la temperatura, las horas de luz, un control más preciso de las condiciones. Esto se utiliza sobre todo en el área de planta. Y nosotros en la rama de vegetal hemos tenido que ir varias veces. Y, pues, eso, son muy útiles. Y, por otro lado, tenemos la granja, en la que tienen, sobre todo para la rama de animal y para agro y forestales, también les son útiles tener una granja donde puedes tener contacto directo con los animales. Y, pues, eso, es, al final, cercanía y facilidades que ayudan al aprendizaje. Y, bueno, aparte de todas estas prácticas, teorías de aula y tal, hay lo que se llaman prácticas de campo, que es lo que vosotros podréis asimilar un poco a una excursión, aunque realmente no es una excursión. Esto es mucho más formativo, ya que la finalidad aquí no es lúdica, sino que es aprendizaje. Hay muchas, desde aquí podéis ver, prácticas de campo, en granjas, en empresas, en el propio medio natural. Hay gran diversidad y, pues, eso, te ayudan a acercarte a lo que es la realidad de los sectores que estás estudiando. Y, bueno, aparte de todo esto, también creemos que es importante, y esto lo he vivido yo mucho desde mi faceta como delegado de alumnos, que la universidad no sea un lugar en el que vas única y exclusivamente a aprender, sino que es un lugar para vivir. Entonces, se realizan muchas actividades. Aquí, pues, podéis ver cuando hicimos las paellas, se hacen repartos de plantas para fomentar, pues, eso, la convivencia entre todos los estudiantes, que al final es muy importante. Y nada, y que la universidad no sea un sitio solamente para estudiar, sino un sitio donde conocer gente. Y, bueno, también hablar de las oportunidades que nos ha tenido. Yo, en concreto, también he hecho... O sea, esto nos abre mucho camino a las prácticas. La universidad, la verdad, es que tiene varios programas que he participado en el Servipolic, que es uno de estos programas. Y nada, yo he de decir que desde la escuela, desde el área de practicar de empresa, siempre han facilitado mucho. Hay una web en la que podéis encontrar empresas donde os permiten hacer prácticas. También se puede aprovechar las catedrales de empresa, que es convenios que hay con la universidad. Y luego también hablar, pues, de los intercambios. Referencia a los Erasmus y tal. Hay muchos contratos de Erasmus con otras universidades para permitir los intercambios. Y nada, pues, yo creo que eso es todo. Muchas gracias a los tres. Pues, muchísimas gracias por esta presentación. Vamos a empezar con las preguntas. A mí me gustaría empezar con Salva, por ejemplo, porque en las diapositivas se ha puesto con lo de los dobles grados y tal, ECTS. Entonces, ¿podrías explicar, Salva, por favor? Eso es un crédito. Entonces, ¿podrías explicar qué es y qué es un crédito? Claro, sí. A ver, a lo mejor es algo que tenemos muy interiorizado en la universidad, pero está bien un poco transmitirlo. Los famosos créditos, ECTS, son los créditos que se utilizan en toda Europa, de manera que es muy fácil hacer que luego las equivalencias cuando alguien se va de Erasmus a otro país, pues, le cuenten exactamente lo mismo. Los créditos son la equivalencia de las horas que necesita una asignatura. En la práctica, un crédito son 10 horas dando clase, de manera que si ahí veis una asignatura de 4 créditos, por ejemplo, son 40 horas de clase. Normalmente las asignaturas las solemos planificar para que por cada hora de clase lleven un poco más de una hora de trabajo fuera, entre posibles trabajos, estudio y el resto de cosas. Gracias. Cuando has hablado también de ingeniería, de las ingenierías, que has comentado las profesiones reguladas, ¿podrías profundizar un poquito más en lo que son las profesiones reguladas que luego tienen que hacer el máster para poder firmar proyectos y el colegio oficial y luego el tema de los PARS, para que todo eso lo contamos todo a la vez y así queda claro? Fenomenal, sí. La verdad es que no me había metido mucho porque para no hacer muy densa la presentación, pero es una pregunta muy interesante. Como os decía, las profesiones reguladas están reguladas por normativa, al menos en nuestro país. En otros sitios del mundo se regula un poquito de otra forma, pero en nuestro país, como os he dicho, esas profesiones reguladas tienes que tener una titulación y se requiere que los proyectos tengan control por parte de colegios profesionales. Entonces, todo eso está muy bien puesto dentro de la normativa y lo que requiere son estas titulaciones. Como dices, para firmar los proyectos de mayor nivel es necesario ser ingeniero agrónomo, que es una titulación de máster, que en principio se cursa después de la ingeniería agroalimentaria. Lo mismo ocurre con el ingeniero de montes, que es una titulación de máster que va después de la titulación de grado en ingeniería forestal. Esas titulaciones se pueden hacer una detrás de otra. Las tenemos en la universidad, evidentemente, no lo hemos puesto, pero las tenemos en la universidad. Y lo que comentas del PARS es que existe la opción de hacer esa reserva de plaza en el máster correspondiente cuando uno entra en la universidad, cuando se titula, cuando va a inscribirse a la universidad. Puede inscribirse ya en lo que se conoce como PARS, P-A-R-S, y eso ya supone la reserva de plaza ya no solo del grado, sino del máster. No es necesario, no es el único camino, pero es una opción que tenéis. Sí, nuestra recomendación siempre es que cuando tengáis que hacer la prescripción, pues primero pongáis el PARS, que esto significa Programa Académico de Recorrido Sucesivo, es un nombre que se le ha dado, pero quedaros que es grado más máster, es un pack, grado más máster, así de sencillo, y luego poner el grado. Si os fijáis en la web de la OPV que están publicadas las notas de corte, pues el PARS tiene una nota de corte y el grado tiene otra. Entonces, para que tengáis dos posibilidades para entrar en el mismo grado, pues eso es una ventaja. El PARS siempre son ventajas y solo son ventajas para vosotros, no hay ninguna desventaja ni nada. Y otra ventaja que tenéis también es que cuando tenéis, aún os quedan 30, corrígeme, salva a Opuri si me equivoco, cuando aún os faltan 30 créditos para terminar el grado, ya os podéis matricular de asignaturas de ese máster universitario que es el del PAC, el de grado más máster, que te habilita para una profesión regulada. ¿Verdad? Es así. Sí, de hecho, luego en la práctica, es cierto que cuando uno acaba el grado, puede empezar a trabajar ya, y tenemos muchos casos de alumnos que acaban el grado y empiezan a trabajar, pero también es cierto que la titulación de máster complementa muy bien los conocimientos de grado y la mayoría de los alumnos acaban haciendo una titulación de máster correspondiente simplemente para tener el global de las competencias profesionales, es el término que se utiliza de poder firmar todo tipo de proyectos. Muchas gracias. Nos preguntan, habéis comentado que el primer curso de los diferentes grados es de ciencia básica, de igual forma, ¿hay prácticas o ciencia aplicada? Pues si queréis con todo ello de ingeniería y me complementas tú, Furi o Miguel. A ver, cuando decimos que son materias básicas es por el nombre de la asignatura, ¿vale? Veréis que son asignaturas con nombres de biología, química, física. Es cierto que ya empieza a aplicarse a lo que va a ir la titulación, pero también tengo que decir que la mitad del contenido de cada asignatura siempre es de tipo práctico, es decir, en física se hacen muchísimas prácticas de laboratorio en laboratorio de física, en biología lo mismo, en química, en el resto de asignaturas, no solo en primero sino en toda la titulación. No sé si, Uri o Miguel, queréis complementar algo. simplemente decir lo mismo que efectivamente, como ha comentado antes Miguel en su presentación, se caracterizan nuestras titulaciones por tener un contenido práctico muy elevado. Se invierten muchísimos recursos tanto económicos como de medios como personales porque cada grupo de prácticas, los de teoría, a lo mejor son de más número de estudiantes, porque prácticas se hacen grupos más pequeños de máximo 25 y creo que es algo que nos caracteriza a las titulaciones que se ofertan en nuestra escuela que se invierten muchísimo esfuerzo y recursos en dar prácticas para acercar lo máximo posible la academia en la universidad a lo que es luego la realidad del mundo profesional. No sé si Miguel querrá añadir algo más. No sé. Es más o menos lo mismo. A ver, incluso en primero el tema de que sean básicos es que igual no das algo súper específico como cultivo in vitro vegetal sino que das bioquímica o fundamentos de química física. O sea, algo más extenso y luego vas concretando hacia la carrera que estás haciendo. Pero sí, prácticas hay desde la primera asignatura. Siempre se cuela alguna asignatura un poco más específica en primero pero como genética o alguna así. Pero en general sí, son más amplias. A tope con las prácticas entonces. Otra pregunta que nos... Gracias Miguel. Otra pregunta que nos hacen es ¿podéis explicar en qué consiste la especialización en cuarto curso de biotecnología en el sector rojo o verde? No sé si Purio, Miguel. Si quieres contarlo tú, Miguel, que seguro que les gusta más oírlo. Vale. Pues mira, os cuento. En biotech eso, tenemos dos ramas, tenemos la especialización animal y humana y la vegetal. A ver, la diferencia es sobre todo que dentro de que en cuarto tenemos unas asignaturas que digamos son optativas obligatorias que significa que dentro de todos podemos elegir entre dos o tres asignaturas por cuatrimestre dentro de la misma pool de asignaturas. Luego tenemos unas de intensificación que yo en mi caso yo estoy en la rama verde en la de vegetal yo voy a una clase separada del orden animal para esas dos asignaturas en las que yo doy pues cultivo por ejemplo este cuatrimestre ha sido cultivo in vitro vegetal y bioquímica y biología de plantas. Mientras que mis compañeros pues han estado dando creo que ha sido no sé si reproducción asistida y biología del cáncer. Pues eso, al final son asignaturas que ya te están encauzando un poco a dar un contenido muy muy específico de un área en concreto en mi caso vegetal y en otro caso animal y humano. Pues más o menos en eso se basa la especialización en un par de asignaturas muy concretas en cada cuatrimestre que abordan una parte en un sector muy especializado de esa área. Puri, ¿quieres añadir algo? Sí, lo ha explicado fenomenal. Simplemente me gustaría añadir que la intensificación como ya le he explicado es muy cortita, es de dos asignaturas y que cuando terminas el grado sabes con una titulación en biotecnología, no se especifica en ningún lado que has hecho una especialidad y otra u otra y además hay estudiantes que hacen la intensificación en vegetal y luego hacen el trabajo fin de grado en animal y al revés, algunos que hacen intensificación en animal y luego dicen pues bueno, voy a hacer el trabajo fin de grado en vegetal porque así tengo una doble formación. simplemente es elegir en vez de menú pues a la carta un par de asignaturas de un perfil u otro pero no te determina que luego tu carrera profesional vaya a ser dirigida a esa simplemente es por por dar al alumno la oportunidad de que elija lo que más le interesa en un par de asignaturas como si fueran optativas. De verdad es más por gusto porque al final el título que recibes va a ser el mismo pero es un tema de pues me apetece meterme un poco más en las plantas para ver si me gusta pero el título es el mismo y la dificultad es la misma o sea, todo es igual entre los dos es un tema de que te intriga a ti más. Sí, sí, lo que más te interese, ¿no? ¿Dónde quiero profundizar un poquito más? Pues gracias. Nos llega otra pregunta y es ¿las tareas en la granja a qué grado están vinculadas? Sí, os comento. Las tareas en la granja los principales grados son por supuesto en la ingeniería agroalimentaria el grado de ingeniería agroalimentaria tiene algo más de 10 créditos que son dos asignaturas de troncales de producción animal porque es una parte fundamental del sistema agroalimentario luego hay una posible especialización y entonces ahí en las granjas vemos todos los sistemas de producción de cría de alimentación de productos de origen animal luego ciencia y tecnología de los alimentos evidentemente tiene una asignatura sobre materias primas de origen animal y entonces se utilizan de nuevo las instalaciones de la granja sobre la elaboración de productos lácteos por ejemplo que también tenemos una planta piloto de fabricación de quesos en la propia granja y el grado en biotecnología evidentemente nosotros las granjas que tenemos no solo son de producción sino que al final los animales es un modelo que tenemos para asemejar lo que ocurre por ejemplo con humanos pues temas de reproducción temas de preservación de embriones y todo esto se hace también en las granjas en el grado de biotecnología el grado de forestales tiene también alguna asignatura pero ya un poquito más de tipo colateral sobre todo relacionada con la gestión de fauna y tema de pesca en ríos tenemos también laboratorio de acuicultura Gracias Salva Tengo una pregunta que nos hacen esta es para Puri y para Miguel relacionada con biotecnología nos hacen siempre cuando vamos a las ferias y es que diferencia hay el grado en biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia con el de la Universidad de Valencia Bueno pues si queréis empiezo yo y luego Miguel puede matizar un poco yo creo que por dar así unas pinceladas yo me voy a centrar sobre todo en el grado que nosotros ofertamos que es el que conozco con detalle pero bueno hay que contextualizar el grado en la Universidad que lo imparte esta es una universidad politécnica por lo tanto digamos que podríamos decir que el grado en biotecnología que ofertamos nosotros tenga un perfil como más hacia tecnológico y menos ciencia básica tratamos de dar digamos una aplicabilidad más acercada a lo mejor a la empresa tratamos de formar al alumno también en la biotecnología sostenibles desde el punto de vista económico o sea un poco como más la parte más tecnológica por decir una diferencia otra diferencia es que nosotros ofertamos dos intensificaciones como hemos comentado antes la tercera diferencia es la posibilidad de optar al grupo ARA de alto rendimiento académico que bueno ha cambiado un poquito la normativa al respecto pero bueno nuestra universidad oferta no solo para nuestra titulación sino para otras esta posibilidad de optar al grupo de alto rendimiento académico y se ofertan asignaturas en inglés y por último pues la cuarta el cuarto matiz como he comentado en la presentación es que nosotros estamos muy cerca de poder ofertar todos los trabajos integrado desde el punto de vista experimental como todos los profesores tenemos digamos líneas de investigación bastante punteras pues podemos absorber en nuestros laboratorios a los estudiantes que hacen siempre casi la mayoría de ellos un trabajo experimental no solo en nuestros laboratorios sino también en centros de investigación con los que colaboramos pues el príncipe Felipe el instituto de biomedicina etcétera eso digamos pues bueno las diferencias principales pues eso por resumir es el perfil más tecnológico las intensificaciones el grupo ARA y los TCG experimentales yo destacaría esas cuatro diferencias principales y bueno Miguel si quiere pues matizar un poquito seguro que nos da otro enfoque yo por lo que he vivido es en parte por estar rodeado estar en una universidad politécnica creo que parecido a lo que ha dicho Puri se hace mucho enfoque a eso a la tecnología hay muchas hay más asignaturas de las que yo o sea comparando con la UVE o comparando con biotecnología tengo amigos que lo están haciendo en otras ciudades yo me he dado cuenta que la faceta de bioinformática la faceta de industria lo que es más ingenieril por así decirlo tenemos más asignaturas que en otras carreras que he comentado yo con amigos que hacen esta misma carrera y luego eso yo también aprecio mucho pues la UPV como entorno la UPV me parece que es un entorno que agradece mucho o sea se agradece mucho te da muchas oportunidades a ver yo obviamente estoy muy vinculado de generación de alumnos pero otras como generación espontánea es una oportunidad que que ha ofrecido la UPV que por lo que tengo por lo que sé hay otras universidades que no no es no es igual y y se agradece mucho la cantidad de contactos por así ay Miguel que te quedas congelado un poco ay lo siento no pasa nada el internet estaba diciendo que la cantidad de influencia y contactos que tiene el Politécnico al tener pues parte la CPI donde hay un montón de institutos que eso te permiten ni siquiera tener que salir de la universidad para poder meterte no en un laboratorio de práctica sino en un laboratorio de investigación de verdad que te permite pues hacer ya ahí las prácticas hacer allí el TCG y pues eso y si no pues eso yo tengo yo sí que lo estoy haciendo en la CPI en el IMSP pero que es un un centro de investigación pero tengo muchos amigos que no han tenido ningún problema y les ha sido fácil ir a otros centros de investigación fuera de la UPV porque tienen pues eso tienen convenios o tienen contratos que facilitan eso que se puede hacer un TFG experimental Miguel ya que has hablado de esto ¿nos puedes contar un poco qué es lo que estás haciendo tú en el instituto de investigación esa línea investigadora en la que estás? Mira yo estoy en el IMSP que es el instituto de biología molecular y celular de plantas y estoy trabajando bueno estoy haciendo el TFG además en el mismo en el laboratorio que regenta Puri y estoy trabajando este laboratorio se basa en la interacción planta-patógeno entonces ahora mismo lo que estoy centrando mi TFG es unos análisis para identificar dentro de de una ruta bioquímica que es la de la serotonina melatonina que pues descubrir qué función tiene dentro de las plantas y estamos haciendo un análisis de resistencia a frío a calor a herida de las semillas la interacción que tiene con la herida o la interacción que tiene con infecciones de virus o de otros patógenos y a ver si podemos encajar donde está este pequeño papel dentro del gran papel de toda la bioquímica de las plantas gracias Miguel Puri quieres añadir algo a esto último que ha comentado Miguel no lo ha explicado fenomenal estamos super contentos de que nos haya elegido parte del trabajo integrado con nosotros la verdad es que es muy bueno y como digo bueno simplemente añadir que la experimentalidad no solo en los TFGs sino también que hay una asignatura en tercero que se llama estancias en centros de investigación que puedes hacer los créditos o bien en prácticas de empresas remuneradas que son pues hacer una estancia en una práctica de empresa que te recibas pues un importe económico mensual o puedes hacer estancias en centros de investigación que es una asignatura como digo todo de prácticas que es como hacer un mini TFG pequeñito para probar que se están en un laboratorio y lo mismo nuestros estudiantes pues participan en un montón de laboratorios tanto dentro como fuera se pueden cursar en inglés y si todos los grados se pueden cursar los cuatro cursos en inglés Salva o Puri quien queráis Hay algunas asignaturas en inglés pero por lo menos los grados de ingeniería son eminentemente en castellano o con alguna línea en valenciano es en biotecnología donde están las más asignaturas en inglés derivado de ese grupo de alto rendimiento que en versiones anteriores sí que tenía una carga de inglés muy importante y a lo mejor Puri nos puedes decir como está ahora Bueno la normativa de los grupos de alto rendimiento académico ha cambiado justo a lo largo de este año antes había un curso específico que se llamaba el curso de alto rendimiento académico que el alumno entraba en esa ruta de alto rendimiento y entraba y salía en esa ruta esto ha cambiado y ahora el alumno que entra en ese alto rendimiento académico ese ARA no entra ARA y sale ARA sino que solo puede salir ARA un determinado grupo de alumnos que tiene que cumplir unos requisitos que son entre ellos haber cursado parte de la docencia de inglés pero eso se puede subsamar con otros requisitos tienes que estar entre el 25% de los mejores alumnos en términos de expediente de tu promoción etcétera o sea ha cambiado un poco el concepto del alto rendimiento académico en la UPV que de hecho se ofertará para casi todas las titulaciones no solo para la biotecnología antes como digo había un grupo que recibía casi toda la docencia en inglés ARA y ahora eso no es así ahora se ofertan grupos de prácticas en inglés en primer curso sobre todo un grupo de prácticas en inglés pero no la docencia toda la docencia de teoría en inglés para ese grupo como venía siendo habitual no sé si Miguel como delegado que también tiene información al respecto si quiere añadir algo más En verdad es eso antes había un grupo cerrado que se determinaba por notas y tal y ahora digamos que es más abierto ahora mismo tú puedes matricularte dependiendo del año que eso antes también podías cambiarte del ARA al castellano pero ahora un cambio digamos más radical ahora tú puedes entrar a ese grupo de prácticas igual en la matrícula pero no está tan vinculado a un grupo cerrado de ARA sino estar vinculado a meterte al grupo de prácticas en inglés y es al final un complemento del ARA y no el ARA atractivo principal Yo si me permitís por complementar había comentado que en los grados de ingeniería no hay muchas asignaturas específicamente en inglés pero el manejo del inglés como fuente de información es habitual no solo en los grados de la escuela sino creo yo en toda la universidad el conocimiento científico está en inglés de manera que el uso del inglés por ejemplo como lengua vehicular no es habitual pero el acceso a fuentes de inglés sí y de hecho durante la titulación tenéis que demostrar una solvencia mínima en inglés que es equivalente a un nivel B2 No te me vayas Salva que tengo más preguntas porque es una doble vía seguimos con los idiomas pero claro hay gente que viene de fuera de la comunidad valenciana y entonces preguntan ¿puedo hacer todo el grado en castellano? Sí el idioma preferente es castellano solo cuando para que os hagáis una idea normalmente suele haber un grupo de mañana sino de tardes ¿vale? y por lo menos en los grados de ingeniería son los dos en castellano y solo cuando hay cuatro grupos de prácticas aseguran que uno se puede hacer en valenciano yo lo que os recomiendo en el momento de la matriculación es que os aseguréis que al menos el grupo de prácticas es en valenciano ¿vale? pero la docencia vehicular de las clases de teoría normalmente es en castellano Vale y luego la pregunta al revés gente que sea valenciano parlante que quiera hacer el grado en valenciano ¿puede? ¿puede tener los cuatro años las clases en valenciano? Pues lo mismo sería fijarse en los grupos de prácticas que es donde más se desdoblan y donde sí que hay grupo de valenciano y en la clase de teoría la verdad es que depende de la matriculación que haya porque claro normalmente recibimos también mucha gente de fuera de la comunidad valenciana y entonces hacer grupos de valenciano y de castellano pues tiene que estar claro la matriculación tiene que haberse fijado bien ¿no? porque sí que es cierto que hay veces que si uno no se fija encontramos a alguien que es castellano parlante en el grupo en valenciano y al revés Pero si se han equivocado se pueden cambiar no hay problema ¿no? Sí en secretaría eso normalmente lo resuelven vale es que no cunda el pánico no cunda el pánico se resuelve fácil vale nos preguntan también que si podéis explicar el cambio de grado o sea que entran en un grado se han equivocado y quieren ir a otro grado que es lo que nosotros llamamos la continuación de estudios ¿eso cómo funciona? vale esa posibilidad existe ¿vale? de hecho sobre todo los primeros años son similares en el caso de las dos ingenierías son muy muy parecidos por no decir casi casi equivalentes entonces claro todo el cambio de grado dependerá en primer lugar de lo próximo que sea del origen al destino ¿vale? y en segundo lugar que yo me imagino que la pregunta va por si no entro en la titulación si luego me puedo cambiar también tiene que haber plazas disponibles en la titulación a la que te quieras cambiar ¿vale? por ejemplo entre los grados de ingeniería nunca hay problemas porque normalmente tenemos luego huecos libres es cierto y corregidme Puri o Miguel si no es así que por ejemplo los cambios a la titulación de biotecnología como son titulaciones en las que todos los alumnos que se llena y casi todos avanzan año a año pues es muy difícil que haya ese tipo de huecos o sea la posibilidad administrativa existe pero tiene que haber un hueco para poder incorporarse al grado ¿es así? ¿no? Sí efectivamente para el caso concreto de biotecnología puede haber un poco de movimiento a principio de curso en el mes de septiembre octubre cuando los alumnos a veces se matriculan o hacen la solicitud en varias universidades entonces han optado por Valencia Semilla en Madrid y entonces entran en las tres y se van a Madrid y liberan un hueco en la titulación pero este movimiento es septiembre octubre o septiembre normalmente a partir de septiembre en el grado en biotecnología normalmente los estudiantes son muy fieles están muy contentos van a curso por año y no dejan hueco entonces es difícil bastante difícil me temo que entrar en biotecnología a mitad titulación se entra o en primero o es muy difícil la realidad como decía Salva es administrativamente posible pero como tiene que haber vacantes en la realidad es que es poco probable Sí ahí está la nota de corte ¿no? tan alta porque tiene mucha demanda Miguel perdona dime cuéntanos los pocos casos que he visto no tanto de irse gente sino de que venga gente por ejemplo en segundo que entró creo que una o dos personas luego aparte ya de que haya vacantes es que dependiendo de donde vengas en estos casos el cambio suele ser de biotecnología en una ciudad biotecnología en Valencia o en otra es que las convalidaciones a veces también son complicadas incluso dentro de la misma carrera entre diferentes universidades pues eso porque al final cada universidad se centra más en una cosa las asignaturas son a su manera entonces es complicado Gracias y hablando de esto también pero de un doble grado ¿vale? ¿qué pasa si un alumno elige un doble grado se da cuenta de que igual la carga lectiva como habéis explicado es un poquito alta y tiene la posibilidad de quedarse solo con un grado ¿esto existe? ¿cómo lo pueden hacer? Salva ¿nos lo cuentas tú? Bueno, yo no sé si Puri lo tendrás tú más a mano porque yo creo que ese tipo de situaciones se contemplan no sé si hemos tenido ya algún caso Puri porque yo ahora mismo no recuerdo muy bien cómo está este tema Yo tampoco conozco el detalle creo que es posible o sea que si tú haces un doble grado en realidad eres un alumno de un grado y un alumno del otro grado no es que tengas una titulación única sino que estás haciendo un itinerario solapante por lo tanto en realidad eres alumno de los dos si abandonas una titulación hasta donde yo sé no tenemos casos pero si abandonas una titulación sigues siendo alumno de la otra luego no te pueden digamos tirar porque tú has entrado en un itinerario doble con lo cual entiendo que si luego abandonaras el uno de los dos te mantendrían lo único que a lo mejor cambiarías de un grupo porque siempre hay un grupo de prácticas específico para el doble grado ¿vale? para que los horarios sean compatibles porque hay que compatibilizar el horario de una titulación y la de la otra porque no hay grupos de teoría específicos para el doble sino que los alumnos del doble se incorporan a la teoría de cada uno de los grados simples lo que sí que tienen es un horario propio de prácticas entonces el resumen es que yo creo que sí que pueden mantenerse lo que no sé si mantendrían el grupo de prácticas Sí, la información que manejamos nosotros es esa que sí que se pueden se pueden quedar con un grado solo solo que tienen que solicitar un traslado de expediente porque claro cambian un poco de donde estaban a donde tienen que ir y ya está que es decir otra vez que no cunda el pánico que no pasa nada que si alguien entra en un doble grado y dice ay Dios mío esto es demasiado bueno pues se puede quedar en uno de los dos grados y ya está que no pasa nada La experiencia ahora que yo empecé a tener alumnos del doble grado de agroalimentaria y biotecnología es que les sorprende es decir a lo mejor dicen yo quería biotecnología solo he podido entrar en el doble grado no sé cómo me va a ir pero la ingeniería les atrae les sorprende les cautiva y realmente aprovechan mucho y yo creo que están todos encantados los que me han llegado por lo menos este año que es el primer año que me llegan a mis asignaturas Qué bien oye qué bien hablando de dobles ¿nos podéis explicar un poco las dobles titulaciones internacionales que ofrece la escuela? Puri no sé si porque Salva ha puesto una cara Ahí nos has pillado nos has pillado vamos Bueno pues no pasa nada tenemos la información publicada en la web entonces no pasa nada está todo en la web de la UPV entonces no todas las escuelas ni todos los grados ofrecen los mismos destinos hay que consultar la web porque por ejemplo algún alumno si está haciendo el grado en biotecnología y se quiere ir a Holanda pues a lo mejor no hay convenio de doble titulación internacional con Holanda pero a lo mejor sí que la tiene con Inglaterra entonces bueno está todo publicado en la web lo podéis consultar y ya está súper fácil vale Miguel ¿nos puedes contar un poco tu experiencia en prácticas en empresa por favor? Sí, claro a ver yo he hecho distintas prácticas lo primero que hice fue las prácticas en tercero que estuve en el mismo laboratorio que estoy haciendo ahora en el TCG eso es una cosa muy común dentro de biotecnología que tú haces unas prácticas en un laboratorio y ya buscas algo que te gusta y sobre todo si estás cómodo sueles tender a hacer allí el TCG pero aparte de eso he estado en dos prácticas de empresas distintas aparte de esas que son las prácticas curriculares dos prácticas por así decirlo extracurriculares las primeras fueron como Servipoli Servipoli es una iniciativa que tiene la propia universidad que ofrece trabajos a los propios estudiantes son trabajos que normalmente pues se adaptan a nuestros horarios se adaptan a los conocimientos que tenemos porque entonces todavía no tenemos ningún grado mientras que estamos estudiando en caso de máster pues todavía no tienes el máster son trabajos digamos de necesidad de personal de la universidad trabajos como realizar la estar en la biblioteca o trabajar en la casa del alumno que la casa del alumno igual no lo hemos explicado pero es un edificio dentro de la universidad que está dedicado únicamente a los alumnos que se gestiona por alumnos y que al final es un punto de encuentro muy chulo y un plus para la universidad pues trabajos así yo estuve trabajando por ejemplo en administración en prácticas de empresa estuve un verano trabajando allí junio-julio porque terminé el curso me quería quedar en Valencia porque hace buen tiempo y en Toledo no tenemos playa y me quedé trabajando en práctica en Sergipoli y en práctica de empresa pues eso gestionando correo gestionando servicios las otras prácticas que he tenido que fueron en otro laboratorio en uno de referencia nacional que hay dentro de la escuela en el laboratorio de virus vegetales con Isabel y nada allí igual estuve cuando terminé de las prácticas de empresa pues al principio del siguiente curso estuve un mes o así en ese laboratorio y igual muy chulos en unas prácticas en las que ya estás digamos trabajando un poco haciendo trabajo de laboratorio y pues formativamente es lo mejor que puedes hacer cualquier tipo de prácticas es donde más aprendes rompes un poco mano el laboratorio no sale todo bien a la primera pero así así ya para la segunda sabes cómo hacerlo Sí, nosotros la Fundación Sergipoli nos ayuda con las jornadas de puertas abiertas presenciales cuando las organizamos aquí en el campus Puri ¿querías decir algo? Sí, quería añadir también que bueno Miguel es modesto no lo dice pero él también le han dado una beca de colaboración en cuarto porque tiene un expediente muy bueno muy brillante y es otra forma también de pues bueno que tienen el Ministerio o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de dotar a los estudiantes con buenos expedientes para que también reciban remuneración económica por hacer pues eso estancias en laboratorios Pues Miguel enhorabuena Es otra opción también me refiero aparte de las prácticas de empresa hay becas de colaboración el caso de Miguel es que justo la tiene pero bueno para los estudiantes de la Universidad Politécnica y de todos pues pueden optar a este tipo de becas en el último año del grado Es verdad que estás con tantas cosas ya entre delegación las clases y la investigación felicidades Miguel habéis comentado también a lo largo de la presentación y de las respuestas y tal de las preguntas que hemos tenido generación espontánea no sé si Miguel o Salva nos podéis explicar un poquito más qué es eso porque damos muchas veces las cosas por supuestas y a lo mejor desde fuera no saben lo que es Vale os cuento un poco lo que yo conozco de generación espontánea generación espontánea es igual otra iniciativa dentro de la universidad en la que básicamente apuestan por los estudiantes ¿cómo? pues digamos que es una iniciativa dentro de la cual puedes te permite por recursos por fondos por contactos y por presencia institucional presentarte ya sea a nosotros en la escuela tenemos la no me acuerdo ahora cómo se llama la de la de CTA pero tenemos una generación espontánea que pues eso les permite los fondos en los laboratorios siempre personal también profesores que ayudan muchas veces altruistamente a eso en este caso pues desarrollan productos alimentarios para presentarse a concursos igual que esto es algo de toda la universidad no de aquí pues por ejemplo los de mecánica pues hacen coches para competiciones así universitarias de mecánica y los de edificación pues modelos de casas sostenibles y cosas así son espacios en los que te permite ya un poco más independientemente como alumnos pero siempre respaldados por la universidad pues eso aplicar un poco a la investigación a proyectos un poco más grandes para así decirlo Salvador seguro que me puedes complementar un poco Sí lo has explicado perfectamente al final la universidad se ha dado cuenta de que tenemos alumnos que son muy muy buenos y entonces intentan favorecer el ecosistema de que no solo dentro de una titulación sino que entre distintas titulaciones colaboren bajo su iniciativa es decir nosotros no les estamos diciendo lo que tienen que hacer les guiamos en cómo tienen que conseguir las cosas que los retos que se proponen pero al final los protagonistas son ellos la universidad dedica espacios recursos la verdad es que lo está cuidando mucho y es una de las señas características de nuestra universidad Pues otra pregunta que nos llega que es también típica es los programas de intercambio académico ¿qué programas? ¿a dónde se pueden ir? porque conocemos todos mucho Erasmus pero hay otros destinos otras formas de irse Salva si nos lo puedes contar un poco Claro mira precisamente nuestra escuela es muy muy activa tenemos un departamento de acción internacional que tiene convenios yo no sé si le faltará alguna asignatura tienen un mapa ahí colgado con todos los sitios donde envían alumnos y yo creo que no caben más cosas realmente las opciones son muchísimas evidentemente sobre todo en Europa con el programa Erasmus pero no reducido a eso tenemos mucho intercambio con Sudamérica que a lo mejor de algunas a primeras uno no lo pudiera pensar pero también hay muchas opciones recibimos mucha gente de fuera y las opciones de irse siempre están evidentemente igual que las prácticas de empresa siempre cuando los cursos sean un poquito más avanzados y luego las posibilidades de irse dependerá un poquito de la demanda que haya evidentemente si en un curso todo el mundo se quiere ir de Erasmus pues a lo mejor es un poquito más difícil de gestionar pero la experiencia nos dice que quien se quiere ir de Erasmus en un año o en otro si no puede el daño que quería irse pues lo consiguen a lo mejor Purimiel corregidme pero yo creo que en biotecnología es donde más demanda hay pero aún así se suele poder cubrir todas las demandas que hay si quieres ir de Erasmus te vas es verdad que hay destinos hay además un par de destinos que son los más prestigiosos y así que quiere ir todo el mundo y ahí ya sí es verdad que no puede ir todo el mundo y se determina pues ahí creo que hay parámetros el idioma la nota parámetros más pero toda la gente que se quiere ir de Erasmus siempre hay plazas suficientes siempre sobra alguna otra cosa es los destinos más seleccionados que eso ya es más complicado qué bien oye qué bien pues nada ahí dejamos la invitación cualquiera que quiera venir a estudiar a la Politécnica y seguir de Erasmus tiene sin problemas tiene sitio qué bien pues mira Miguel ya que estamos contigo nos puedes explicar un poco qué es delegación de alumnos qué hacéis cómo os elegís cuéntanos un poco vale a ver delegación de alumnos somos digamos una organización una política tal en verdad somos un grupo de alumnos que nos juntamos tenemos nuestra estructura y nuestra representación para pues al final para ir por yo entré desde bien en principio desde primero y para mí ahora mismo es como una familia que paso más tiempo allí prácticamente que en mi casa y pues eso a ver tenemos varias áreas y al final lo que hacemos es organizarnos porque en la BV una cosa que se agradece mucho es que tenemos bastante representación los alumnos dentro de todo lo que son los órganos de gobierno de la universidad pues nos organizamos y tenemos gente que está más especializada en áreas de académicas para poder versarse un poco ir a las juntar ir a las CAP que es las comisiones académicas de título a cualquier reunión así y pues intentar poner en juego también nuestra opinión nuestras propuestas la verdad es que con bastante éxito y se nos tiene mucho en cuenta muchas veces porque representamos una parte de los votos para cualquier propuesta y por otra parte porque hay que decir que hay bastante buena relación dentro de la escuela con profesores con dirección y tal y bueno y luego pues también pues eso interactuamos por otro lado mucho con los alumnos para ayudarles a los que necesiten un alumno que o sea normalmente suelen acudir a nosotros por cercanía por antes que ir a secretaría si se necesitan cambiar o sea nosotros tenemos físicamente una un lugar en la universidad y que es nuestra serie de delegación y muchas veces acuden allí estudiantes a preguntarnos pues ¿cómo puedo cambiarme de grado? ¿cómo puedo irme de Erasmus? a ver ya de tantos años tenemos siempre gente allí presente que puede echar una mano también tenemos un servicio de préstamo de batas y bueno también tenemos otro área que está más dirigido a actividades a lo que he intentado decir un poco antes de intentar que la universidad no sea un lugar al que voy estudio y me vuelvo a mi casa sino que puedas vivir en la universidad puedas contactar con gente puedas desarrollarte más allá socialmente incluso lúdicamente a veces pues organizamos muchas muchas actividades desde eso el Garrofest que es el día del patrón de la universidad organizamos un tipo de pequeño festival un concurso de paellas que es la actividad estrella por así decirlo pero luego más más actividades del tipo concursos creo que hacemos un concurso de tartas o de postres hacemos un reparto de plantas hacemos también muchas actividades más informativas como traemos charlas de especialistas o de empresas que les suelen interesar y pues eso también intentamos que haya una conexión entre los alumnos y el profesorado que no sea simplemente una persona que ve en clase y que que le enseña sino que haya una conexión una relación personal entre alumnos y profesores y no se note tan distanciado Gracias Miguel que importante es vivir la universidad y disfrutarla y aprovechar todos los recursos y todo que ofrece que no solo sea ir a clase e ir a casa sino conocer a gente nueva hacer planes disfrutar que maravilla bueno pues nada estamos llegando al final ya de la sesión a mi se me ha pasado la hora y media así volando así es que nada si queréis para cerrar pues no sé Salva cierras tú quieres decir unas últimas palabras y luego Puri y luego Miguel Vale fenomenal pues nada yo me imagino que todos los que escuchen este vídeo porque están pensándose que van a decidir de su formación universitaria pues nada informaros perseguid el sueño aquello que os guste porque al final una titulación pues hay que convivir con ella varios años tampoco os agobíes excesivamente porque hay muchísima oferta muchísimas opciones es decir tener en cuenta las alternativas y en definitiva la Universidad Politécnica de Valencia tiene el campus de Valencia que es un sitio fantástico Miguel ya lo ha dicho somos cerca de 30.000 personas y un ecosistema que entre los trabajadores de distintos tipos y los alumnos pues hacemos un ambiente que yo creo que es único así es que nada invitaos a que os intereséis por la universidad y esperamos veros por aquí Gracias Salva Puri para terminar unas palabras Bueno yo simplemente pues deciros que cualquiera de los grados que se ofertan en nuestra escuela creo que son grados que ofrecen una formación muy buena yo simplemente quería ponerme de ejemplo como la importancia de la formación multidisciplinar yo soy ingeniera agrónoma hice la especialidad de industrias que es como si fuera ciencia de tecnología alimentos y me doctoré y he trabajado toda mi vida en biotecnología con lo cual simplemente animarles a que la decisión que tomen no va a ser irreversible van a poder ir formando el camino poquito a poco y bueno ya en esta etapa final que tienen dura hasta final de las pruebas pues desearles muchísimo ánimo muchísima suerte y poner en valor la persona que creo que es lo que hace que las instituciones sean buenas y creo que la calidad humana de los profesores y alumnos de la UBV es fantástica y espero contar con ellos el año que viene verlos por los pasillos Gracias Puri Miguel para cerrar Bueno yo la verdad es que les puedo hablar sobre todo por mi experiencia yo a ver tampoco quiero idealizarlo es la universidad vais a tener que estudiar mucho mucho más de lo que habéis estudiado hasta aquí posiblemente pero yo creo que el ambiente o sea sobre todo el ambiente la calidad de la universidad de los profesores y de los estudiantes que hay aquí facilitan el transcurso por la universidad que para mí es de las mejores épocas de mi vida ahora me da un poco de pena porque estoy terminando pero no pasa nada porque sé que voy a seguir estudiando por lo menos unos cuantos años más pues eso que han permitido que sea única y que se valore mucho y que se aprecie mucho el haber estado en la UBV pues muchas gracias muchas gracias a los tres a Salva a Puri y a Miguel por habernos acompañado esta tarde por explicar las cosas también por haber resuelto las dudas y por ilusionar a los futuros alumnos para que se vengan a estudiar los grados dobles grados PARS lo que quieran de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia nada decir también que esta sesión quedará grabada y se colgará se colgará en la página web de las jornadas de Puertas Abiertas y nada a todos los asistentes muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos veros muy pronto por los campus gracias ¡Gracias!